Hicieron un partido de 5 goles en un tiempo, ¿eh? Este es el comienzo de todo, pero no. Marco Amelia, el que le decía que no, a Francesco Totti, ¿eh? Pero tenemos más del partido. Modesto, en cara ante Andrioli, juega con quién? Con Hernán Crespo, amigo. Le pegó. Estaba Nico Burdizo marcándolo a Hernán Crespo, ¿eh? Buena cantidad de jugadores argentinos en los equipos, Miguel, ¿eh? Todos tienen uno, Melo, Fudinese y Milan, Quique. No me digas. Sí. Ahí estaba Nico Burdizo cabeceando, precisamente. Bueno, la Roma no tenía ningún argentino hasta que llegó Burdizo. Ahora sí. En el segundo tiempo entra Rodrigo Palacio, por Francesco Modesto. Zapater, Daniele de Rossi, le queda Sculli, juega con Juric. En cara, toca para Crespo. Crespo lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Amigo, qué cerca estuvo. Crespo va a marcar goles, ¿eh? En el lleno, ¿eh? A los 4 del complemento Sculli, Zapater conecta a Domenico Grisito, le da como viene el gol. El exjugador de la lluvia había marcado 3 goles en la pasada Serie A. Bueno, empezó bien el campeonato entonces, ¿no? Recordemos que el Genoa se quedó sin Diego Milito, su goleador, y sin Tiago Mota, el que distribuía en el medio. Es verdad. Pero se quedó con este Andrioli, Amelia, Rodrigo Tadei y el gol. Esto estamos hablando ahora de la Roma, ¿no? El brasileño, de 29 años, había marcado un gol en el pasado certamen doméstico contra el Siena. Y ahí estaba la Roma empatando. Pero va por más. Pizarro, Tadei, Mota, Pizarro, el centro, Amelia, Zapater. ¡Upa! La tocó Totti. Totti en el camino. Se la debió. Francesco. 32 años tiene Totti, ¿eh? Hizo 13 en la pasada temporada. ¿Cuántos harán esta? Vaya uno a saber. Y la Roma depende mucho, ¿no? De la elaboración de Totti. ¡Qué golazo metió Zapater de tiro libre, eh! El español este, de 24 años, jugaba en el Zaragoza, ¿te acordás? Correcto. Primer gol. Y espectacular para el 2-2. Iba a haber un cambio, ¿eh? Se iba Crespo. Y quien entraba, Lucho Figueroa. Argentino por argentino. Y ahí está Derossi. Totti se la devuelve a Derossi. Rebote en Moretti. Otra vez Derossi. Y Marco Amelia. Este Gasperini. El técnico de la Genoa. Crisito jugó con Rodrigo Palacio. ¡Rodrigo! ¡Epa! Cerca. Cerca. Y a los 38 esto. El tiro libre para el Genoa. Zapater mete el centro. Scully. Arthur. Viaba. Viaba te dio el gol. Finalmente una viaba. Te pegó el ex Palermo. Marcó dos goles en la pasada Serie A. Estaba ahí Figueroa, ¿eh? Para anotar. Lucho ya me hilo todos esos dos goles. Y tuvo uno ahora, fíjate. La pelota le queda a él. ¡Ay! Y por poco, ¿eh? Casi. Ganó el Genoa. 3 a 2 a la Roma. Buen partido, ¿eh? ¡Gracias!